Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Annalise Roldán y soy terapista ocupacional del Hospital Italiano de Buenos Aires. Te quería dejar un consejo. Es súper importante que en este día puedas animarte a ponerte desodorante. Esta actividad es una de las actividades que tenemos durante el día para cuidarnos a nosotros mismos. Seguramente tenés alguno de ellos en tu pieza. Puede ser que sea este que es a rosca y te lo aplicas sobre la zona o puede ser que tengas uno como este que tiene tapa y tengas que gatillar. No te achiques. Espero que pronto puedas hacer esta actividad. Te mando un beso.